Yo, yo, my check Todos sentimos miedo El miedo es el que mueve al valiente y al cobarde Por miedo arde el libro, por miedo se mata Por miedo el mirlo nunca se posará en tu palma El miedo creo la guerra, lo celo de impaciencia El miedo alimenta psicoterapeutas El miedo al futuro impide vivir el presente Porque tengo tanto miedo de perderte A ti y a ti Con todos los que compartan